Hace menos de dos semanas, Laura Gómez La Cueva anunciaba feliz su nuevo proyecto en las tablas, la obra de teatro Escarbar en la Luz. No había parado de trabajar y participar en papeles y propuestas actorales que la mantenían feliz e imparable. Por eso, la noticia de su fallecimiento ha dejado a todos desolados. La actriz española partía a los 48 años después de una larga enfermedad. Compañeros del medio, conocidos y sus fans de tantos años le dedicaban emotivos mensajes, todavía incrédulos de su partida. Consternados, enviamos un abrazo a su familia, amigos y a miles de personas que la admiraban y seguían cada sábado en Oregón TV. Escribieron en Twitter desde el programa de humor en el que trabajaba de la televisión aragonese en España. A Laura, la avala múltiples trabajos cinematográficos, teatrales y televisivos. Es en la pequeña pantalla donde destacó por su colaboración en series tan exitosas como la que se avecina o El Pueblo, entre otras muchas. Nuestra querida Laura Gómez La Cueva nos ha dejado esta madrugada. Se nos ha ido un ser humano maravilloso. Gracias por todo, cariño. Muchas gracias por todas las muestras de cariño que hemos recibido. ¿Cuánto se la ha querido? Siempre estarás con nosotros. Vuela alto. La despedida desde su oficina de representación, Nara Talent.